¿Qué pasa con los bichos? Es importante porque era frente a un rival directo en la lucha por mantener la categoría. ¿Tienen como objetivo eso, quedarse en la A? Claro, vamos por eso. Próximo partido vamos por eso. Jugar el repechaje y quedarnos en la A. ¿Cómo preparan justamente lo que va a ser el último partido? Que para ustedes es una final prácticamente. Lo vamos a preparar en la semana, vamos a ver qué sale. Si estamos todos los jugadores y eso. Hoy no vinimos todos. Falta gente, pero está. El DT lo va a armar. Saludos a todos ahí, al DT y vamos arriba, a los bichos. Te tocó hacer un gol hoy, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Se dio, se dio. Hacía tiempo que no venía y se dio. Estuve ahí, hacia atrás. Bueno, felicitaciones por la victoria, también por el gol. Y suerte en la próxima fecha, a ver si los bichos pueden carcelar. Bueno, saludos para todos ahí, vamos los bichos. Y saludos al DT y a todos los bichos. Vamos arriba. Muchas gracias. Muchas gracias.